¡Ay, qué sigue! ¡Ay, ve! Y quiero saber, ¿dónde están los diomedistas? ¡Oye, Rago, oye! ¡Oye, gente! ¡Ay! Tengo que conseguirme otra doctora porque la que tenía me abandonó Tengo que conseguirme otra doctora porque la que tenía me abandonó Se fue de vacaciones a su tierra y me desengañó cuando llegó Y se fue de vacaciones a su tierra y me desengañó cuando llegó Y resulta que un paciente como yo no se pueda faltar de su doctora La tengo vista ya La tengo vista ya En la universidad, libre de barranquilla En la universidad, libre de barranquilla ¡Ay, compaderme! ¡Ay, ella te pega! ¡Ay, querida Alcaldesa! ¡Ay! ¡Pero mira cómo baila el ser bañado! ¡Apulite, viva, compadre! ¡Ay! ¡Mi vida! ¡Para que no! ¡Para que no se acabaran la movilidad! ¡Muy bien, señor! ¡Apulite, viva, compadre! ¡Eso perdura en nombre del señor! ¡Para que no se acabaran la movilidad! Repítelo, repítelo Hay poder en Jesucristo Amén, amén Baby Yo sé que sin salud no tengo vida Porque la vida nace del amor, del amor Yo sé que sin salud no tengo vida Porque la vida nace del amor Porque después de Dios la salvación Después de estudiar la medicina Y después de Dios la salvación, lucho Después de estudiar la medicina Contora que mi Dios me la bendiga Porque en usted encontré la salvación Y la tengo vida ya Estudiar medicina La tengo vista ya Estudiar medicina Y en la universidad Libre de barranquilla Y en la universidad Libre de barranquilla ¡Ustedes, ustedes! La tengo vista ya La tengo vista ya ¡Ay, en la universidad! Libre de barranquilla Oye, Rolando, ya Repíteme ese pase Que me mantiene como Emocionado Emocionado Para los helderistas y rolandistas de Cartagena Presente Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Cantando con alegría, se los dice el merda ya De las ganas que tenía, de venir a cantar en al De una manera oportuna, con gusto canto este verso Y todo aquel que esté contento, que me regale una bulla Estamos para en la raya, se los dice el merda ya Arenal es arenal, donde quiera pise y vaya Que bendito es este pueblo, se los quiero hacer saber Que bendito es este pueblo, se los quiero hacer saber Tierra de lucho también, ahí tengo yo que quererlo Otra vez Que bendito es este pueblo, se los quiero hacer saber Tierra de lucho también, hombre que yo tanto quiero Hacer un verso yo quiero, de una manera sincera Hacer un verso yo quiero, de una manera sincera Muchas gracias ya de pega, ay por traernos a tu pueblo De una manera oportuna De una manera oportuna Yo quiero escuchar ahora, y a la vez una fuerte bulla Si quieren arrolando yo De una manera oportuna De una manera oportuna De una manera oportuna Esto se lo dice el compo, usted no se imagina Lo que la gente lo quiere Y se lo juro por Dios, se lo digo a usted mi hermano Hay igualito que yo, que ya no hayo donde echalo Que lo bendiga el Señor, le quiero decir ahora Que lo bendiga el Señor, le quiero decir ahora Que es mi hermanito mayor y se llama Rolando Cuando se quiere se puede, se lo digo con amor Él no es hijo de Diomedes, pero es mi hermano mayor Él no es hijo de Diomedes, pero es mi hermano mayor Tengo ganas de cantar, se lo pide este cantante Ahora hágame un gran pase, para que no se haré mal Para que no lo hace, ángel del río Ahí está, ahí está Uy Quiero que tengan presente, se lo dice el de Erda Yang Quiero que tengan presente, se lo dice el de Erda Yang Que Dios bendiga a la gente, de mi querida Arenal Que Dios bendiga a la gente, de mi querida Arenal Él lo tiene que cuidar, porque son gente correcta Están disfrutando la fiesta, que le hizo la alcaldía Estas son las frases mía, y lo digo con respeto Yo me siento muy contento, de estar a la que de ustedes Ante hombres y mujeres, de este pueblo tan bonito Que llenan los requisitos Y lo digo con fundamento, pase del departamento Un orgullo de cultura, digo de forma segura Y le puedo asegura, se lo dice el de Erda Yang Al lado de Rolando Ochoa Y voy a jurarlo ahora De una forma artesanal De una forma improvisar Y en forma que es muy sincera De toda Colombia entera Que Dios bendiga a la gente Que Dios bendiga Arenal ¡El tecino! ¡Adiós!